buenos días queridos amigos hoy estamos aquí otra vez con ustedes y hoy toca trenes y dentro de los trenes quiero enseñaros los trenes militares los trenes de transporte de material del ejército tengo varios trenes os he puesto dos trenes en la maqueta para verlo circular y el resto lo veremos en la estantería bien pues si estás preparado para circular con estos maravillosos y preciosos composiciones vamos al lío bien vamos a empezar con un tren más o menos actual si no es de los años 90 2000 voy a enseñar pieza por pieza vamos a empezar con la locomotora la locomotora es una 310 una 319 retales ahora la vamos a ver funcionando primero quiero enseñaros cada cada una está la 319 los trenes militares lo vaya a ver un poquito uno por uno más o menos la composición es su locomotora puede ser diésel o puede ser eléctrica como la estáis viendo aquí después tiene un coche para el personal tanto los soldados los oficiales en este caso el que estoy enseñando es un 8000 y después ya del 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 vagón de pasajeros del coche los vagones de pasajeros se denominan coche el coche de pasajeros vienen pues lo primero un vagón en este caso es un j3 cerrado para material municiones todos los aprovisionamientos que necesita un al desplazarse un ejército en este caso un material militar y ya después el material propiamente dicho en este caso son son vagones de plataforma con ejes con doble boji pero donde ese no de boji y lo que llevan son tolvas estas son dos tolvas customizadas para del ejército español en una vez podemos ver hasta un un soldado dentro de la tolva vale el siguiente son tolva de la onu color blanco muy bonita ya falta un poquito así como otras tolvas en este caso también de tres en un vagón de plataforma estas son muy bonitas también porque es de la cruz roja de la d sanitaria y la última plataforma lleva con tono de contenedores del ejército bien pues está el primer tren vamos a la tabla de mando al tablero de mando porque vamos a empezar a funcionar con ella empezamos bien hemos abierto todo lo tenemos todos preparados y vamos a empezar esta locomotora que voy a enseñar tiene sonido por lo tanto vamos a intentar estar calladito para ver el sonido que tiene la pongo en primer término lo primero que quiero hacer es encenderle las luces y vamos a empezar a encender el motor es una locomotora diésel por lo tanto lleva un motor diésel parecido al de un camión para poder dar una idea este sonido es el real de la locomotora si veis en la realidad el sonido es el mismo de hecho está grabado de una locomotora del mismo modelo de la 319 retales esta es una locomotora americana general moto damos el aviso de que vamos a salir el tren silbato largo silbato corto y empezamos vamos a ver la entrada escucháis el sonido del motor ahí va el coche, el cerrado, las plataformas y por último el de contenedor perfecto, vamos a ver la que está pasando por el puente bien, pues este es el primer 3 minutos voy a intentar pararlo y quiero que escuchéis el sonido de los frenos ¿lo habéis escuchado? y ahora el motor en ralentí listo, paramos el motor espérate, lo voy a poner un poquito más hacia adelante porque quiero enseñaros el tren que tengo detrás que es el siguiente que vamos a ver lo pasamos ahora por aquí, lo ha pasado por la vía este es el circuito externo lo vamos a dejar aquí estacionado de momento para que no me moleste apagamos el motor listo, nos vamos al segundo 3 el segundo 3 es un tren de época más actual de los años 2000, 2010, 2015 quizá un poquito antes empezamos con la locomotora una locomotora eléctrica la 250 de Renfe también esto es un bicharraco de locomotora es una locomotora de fabricación alemana y es de Renfe ahora mismo, es española ¿qué es lo que lleva? pues acordaros un poquito la composición general de todos los trenes militares lo primero, el vagón de pasajero o el coche de pasajero para tropas y oficiales segundo, un vagón cerrado para lo que yo decía, munición y todo tipo de material y empezamos con lo bonito las plataformas, ¿qué es lo que llevan a esa plataforma? pues llevamos tanques en concreto el Leopard A1 o el Leopard A2 son tanques españoles de fabricación también alemana y tenemos varios plataformas con los tanques y están pintados pues un poco lo he pintado yo y le he puesto una pintura un poco de camuflaje como del desierto ¿verdad? de color de arena muy bonita que me gustó más este tipo de camuflaje pues ya tenemos aquí el segundo tren militar van a hacer maniobras a cualquier zona y entonces se desplazan mediante el ferrocarril el ferrocarril los fabricantes militares tuvieron mucha importancia en las distintas guerras sobre todo en la segunda guerra mundial porque era un medio para desplazarse a las zonas de conflicto de combate es muy importante sobre todo en Rusia donde las fábricas estaban muy alejadas del frente entonces fabricaban los T los T los T-34 por ejemplo los tanques rusos que combatieron con los alemanes en fábricas muchísimo más más hacia el este y después tenían que desplazarlo pues gracias a los trenes venga pues vamos a empezar con este 3 empezamos por aquí esta es la 2.52 encendemos las luces que no sé hay tanta claridad que no sé yo si se verán las luces que me voy para atrás que es para adelante vamos a ir ahí va ya las 2.50 señores una gran locomotora me gusta que la velocidad sea lo más real posible es decir es un mercancía con un tren de mucho peso y la velocidad no es la velocidad de un tren de pasajeros no es de un ave ni un talgo ni nada de eso entonces va una velocidad lentita lentita ahí que bonito mirad que bonito los leopatos lo vemos allí de lejos perfecto perfecto esta locomotora no tiene sonido como la anterior es de la marca roco austriaca y todas son digitales super ahí viene otra vez vamos a ver hacer un seguimiento por aquí y la vamos a ver desde este punto de vista mirad que bonito y yo quiero hacer otro repaso que la veáis llegando de frente ahora entra en el túnel y ahora la vamos a ver bien pues este es el segundo tren militar vamos a vamos a con el tablero de mando vamos a pararla este es el mando que corresponde a esta locomotora la número 23 y la vamos a parar en la estación poquito a poquito ahí está delante del semáforo perfecto seguimos seguimos con más locomotor más trenes otro tren que os voy a enseñar también es español este es un tren de mercancías un poquito más antiguo de los años 70 aproximadamente lo primero que vemos es una locomotora diésel también española la 333 esta es de fabricación danesa la 333 una diésel que tuvo muchísima importancia en los años 60 incluso en los 60 70 aproximadamente una locomotora para trenes de mercancía para trenes de mercancía bien que es lo que vemos primero pues este tren lo primero que lleva es un J4 un vagón cerrado de eje que lleva dos ruedas o sea cuatro ruedas dos ejes de dos ruedas y lleva un tren de mercancía o sea un tren de mercancía para para una una campaña digamos de de tiro este es un camión militar evidentemente dos jeans militares las plataformas que son de dos voces las plataformas son de dos voces cada voces con dos ejes ahí está y llevan teleros son de los teleros los palitos estos le decimos teleros ahí está otra plataforma de voces con teleros con un camión cisterna también militar este es un algo esto es customizado el vagón la plataforma es la misma y lo que lleva es una diana de tiro vale esto me lo he inventado yo lleva como una una plataforma para para hacer las pruebas de tiro ahí su soldado ahí lleva un soldado este es un poquito libre este es precioso este es el MX-30 este es un tanque creo que es de construcción francesa MX-30 y está un poco customizado por mí la numeración las insignias españolas el soldado las cadenas un poquito customizado y aquí con un obús cañón con material y aquí otro cañón con material también bueno pues este es el siguiente tren militar vamos con otro vale aquí debajo tenemos un tren actual militar esta es una diesel 319 digamos que es la segunda digamos que es una mejora de las retales que vimos antes pues desde las retales mejoraron la la maquinaria y el chasis y todo y se produjo la hicieron la serie 319 esta es la .2 para mercancía y que es lo que lleva pues como la mayoría su vagón cerrado en este caso si es específico militar su vagón cerrado de para munición y estos son ya un tanque o un blindado antitanque que se llama con su insignia ya de la caballería del ejército español aquí vemos otro leopard pero un leopard de una serie mucho más avanzada la A6 la anterior que veíamos era la A2 y esta es la A6 también del ejército español un leopard eso es leopard más este es el chasis y el bastidor de un leopard en el que ahora es lo ha convertido en un carro grúa lleva una pala que se levanta y se baja que es para ayudar si hay algún accidente en vía o cualquier problema siempre la grúa con como hemos dicho la insignia de caballería más este creo que es un M60 este es un un tanque creo que este es americano creo que este es americano y por último el bueno por último el el coche de pasajeros en este caso es de zapadores de ferroviario es un coche es un 6000 un Yenka un 7000 un Yenka que lo han lo quitan del servicio de 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 pasajeros y y se lo ceden al ejército y este otro cerrado un J4 cerrado bien la composición desde aquí la vemos completa pero vamos a verla desde aquí mira y me gusta ver la composición que la ves completa aquí está la de arriba la que hemos visto a la de abajo y ahora vamos a ver este cortito mirad que simpático esto tiene su historia esta es una una 1800 la que decía la Marilyn porque es una locomotora americana que vino en la época después de la segunda guerra mundial en la operación Mr. Marcha casi la ayuda de los americanos a Europa fue extensa en España nos ayudaron un poco la verdad tampoco participamos en la segunda guerra mundial pero estas las locomotoras si vinieron de esa ayuda y traen un morro muy considerado y en aquella época estaba muy de moda la actriz Marilyn Monroe y entonces le llamaron la Marilyn aquí con el humor o el sarcasmo español la Marilyn pues esta Marilyn diesel lleva un J3 cerrado y dos cisternas del ejército americano estas dos cisternas con matriculación de la red nacional es decir circulaban por la red nacional española y estas cisternas eran de las bases americanas en España por ejemplo rotas y servían por eso para abastecer las bases americanas de combustible tiene su historia bonita y por último un tren muy bonito este es un tren de la segunda guerra mundial alemán los lleva una locomotora diésel perdón una locomotora de vapor una 132 una 32 lleva un eje delantero pequeñito las tres ruedas tractoras y dos para el tender es una locotender que se llama es decir lleva en la misma locomotora lleva el depósito de carbón y el depósito de agua nos lleva tender detrás detrás un vagón de bordes bajos con unos tubos una cisterna un vagón cisterna y mira que bonito un submarino pequeñito esto es como un hubo pequeñito que bonito el plataforma las plataformas si os fijáis son de voz y de tres ejes no es como dos como hemos visto antes lleva tres ejes para soportar mayor peso y repartir el peso mejor en la vía este submarino lleva va asociado con otra plataforma con los con los misiles lo diré los los misiles no los torpedos los torpedos del submarino después lleva aquí dos dos vagones digamos acorazados con uno sin con torreta sin cañón y el otro con torreta con cañón que es movible se puede mover bueno ahora no es movible vamos a lo he movido y por último quiero enseñaros este bicharraco este es un cañón yo creo que es el cañón más grande que hubo en la segunda guerra mundial es un cañón que iba sobre dos plataformas de dos bogis de tres ejes cada una de seis ejes en un lado y seis ejes en el otro este le decían el leopold o el berta también estos cañones eran el terror auténtico de los aliados porque tenía una capacidad de disparo una potencia de disparo y una distancia los proyectiles que disparaba disparaba proyectiles a más de 50 kilómetros y cada proyectil pesaba más de 250 kilos esto hacía un daño brutal estos cañones estaban siempre en vía claro lo ponían en vía en una curva y al moverse en la curva pues cogía los distintos ángulos de disparo tenía una eficacia brutal y muchos de ellos estuvieron en la en la costa para de normandía y los proyectiles y cada disparo de esto pues un día un barco prácticamente podrían calzar un barco desde la costa ya de 50 kilómetros los he customizado un poquito personalizado o humanizado con soldados alemanes oficiales y bueno es precioso me encanta deciros que estos cañones pues eran el objetivo de la aviación aliada entonces ¿qué método tenían para protegerse? pues los escondían en los túneles de las vías ferroviarias los escondían en los túneles porque esto nuevamente cuando estaban funcionando digamos en acción iba al lado de un tractor de maniobra un tractor pequeñito ese tractor el que hacía que los movía hacia un lado y hacia otro entonces cuando no iba a disparar lo metía en el túnel que había que dispararlo sacaba del túnel pum pegaba el cañonazo y rápidamente al túnel venían los aviones de reconocimiento y no sabían dónde estaba el cañón lo tenían completamente completamente ocultado bueno pues vamos a verlo y al final tengo también otro otro bagoncito de un mes en mich un avión mes en mich que no lo tengo ahora aquí lo tengo lo tengo en casa de mis padres y si puedo pongo una foto de él pues estos son todos los vagones vale uno todos los coches uno cinco y seis os he enseñado seis trenes militares a escala como siempre h0 y funcionando perfectamente pues me despido espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en la próxima hoy tocaba tres después ahí tenéis trenes tengo aquí mucho más material que hay que verlo que os lo tengo que explicar no irse volver seguir con el canal y si no estáis suscritos pues venga animaros que os tenéis que suscribir aquí hay mucho material todavía por enseñar mucho 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 material por enseñar pero iré poco a poco poco a poco bueno pues yo voy a seguir aquí jugando con mis trenes y venga vamos a dar el silbato ferroviario hasta luego amigos vamos a ver